Teatro El Granero Teatro El Granero De jueves, viernes 8 de la noche, sábados a las 7 y domingos a las 6 Y esta obra se analizará en la Escuela del Espectador en la sala CCB el lunes 24 de octubre Entonces bueno, estaría padre que la vieran y que después platicáramos un poco acerca de ella Muchas gracias, un abrazo Gracias por ver el video